muy buenas regioneros como están bienvenidos a un nuevo vídeo más y pues estoy haciendo este vídeo como ven en un título voy a probar el dragoncito ese que salió en el evento anterior que por cierto no lo compré y nunca le iba a comprar pero a vista de que no se regalaron pues no está de más no ya saben que este evento que solamente faltará un par de días ya para que acabe nos estaban regalando este dragón sitio aquí no es el call dragon permanente con buen drag y pues una crita más para la colección ya tengo el dragón rojo tengo el dragón blanco y negro y ahora pues tengo el dorado no sólo me faltaría el verde si es que lo regalan más adelante entonces entonces en este vídeo voy a probar qué tal es esta cría voy a ver cómo son los ataques y todo eso y pues nada no para ello voy a levelearlo lo más que pueda muy bien ahora voy a refinar la criaturita comprando estas piedras que son para refinar las crías en sí estas tres estas tres piedras valen para refinar crías pero yo les aseguro que de frente se compren esto que te va a dar posibilidad de que subas hasta el nivel 50 si es que tiene mucha suerte lo que vamos a comenzar vamos a empezar a refinar la cría y ver hasta qué nivel podemos llegar muy bien he visto que esta vaina me está haciendo gastar muchísimo oro pero lo mucho que he subido es el nivel 30 y pues además también que ahora pues no hay 20 y ahora sí vamos a probar qué tal es un estaje que tales sus ataques de este gold dragon dragón dorado así que pues vamos a ver lo que tal es que tal es un poco más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!